Seguimos aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Vamos a conversar sobre el tema político que como les dije al inicio del programa estamos como en el limbo en estos momentos porque lo que se había propuesto, lo que había propuesto la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori era debatir hoy en la tarde, las 3 de la tarde frente al penal Santa Mónica en Chorrillo. Se ha construido, se ha levantado un escenario, un proseño ya pusieron todo, luego lo vamos a informar con Marcial están las sillitas, están los micros, están las banderolas, está todo porque Keiko Fujimori simplemente tomó el reto que le había lanzado Pedro Castillo. Pedro Castillo ahora se hace loco, agarra y dice que él tiene que hacer una presentación de su plan de gobierno o ya tiene plan de gobierno que no era el de Vladimir Cerrón el plan de gobierno, el ideario ese no era el plan de gobierno, bueno dice que ahora tiene otro lo están suavizando seguramente, lo que no sabemos es que al final llegan a hacer gobierno nos meten la yuca con el ideario de Vladimir Cerrón que es un panfleto comunista yo me he dado el trabajo de todos los días a través de redes sociales y usted es testigo seguramente si me sigue, de colocar un capítulo de este ideario ahora dice que tienen otro. Entonces Pedro Castillo de esta manera quiere tapar el reto que le había hecho a Keiko Fujimori para el debate de hoy a las 3 de la tarde y a las 2, una hora antes se presenta en la victoria, presentando su plan de gobierno que dicen solamente es de 100 días pero yo para poder analizar esto tengo que evidentemente buscar a una persona que sepa más que yo y ya estamos conectados ¿no es cierto? con don Ángel Delgado, analista político. Don Ángel ¿cómo está? Buenos días aquí a PBO a través de los... Muy buenos días y muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está don Ángel? Usted también se siente como en el limbo sin saber qué cosa va a pasar hoy en la tarde si es que va a haber o no va a haber debate, ¿qué piensa usted sobre todo esto? Bien, lo más probable es que no haya debate, en realidad no hay ánimo en la candidatura de Pedro Castillo ni en sus filas de confrontar posiciones, ellos han encontrado una beta de acumulación propia y entonces están privilegiando eso, hasta cierto punto hay que entender la lógica. Bueno, ellos en realidad no están haciendo una confrontación de medidas específicas para resolver la actual crisis, la crisis presente, sino tienen un diario de tipo general el documento que elaboró Cerrón es un documento que corresponde a un programa del partido es lo que el partido es y se propone ser, pero no es un plan de gobierno necesariamente eso hay que distinguirlo con toda claridad. Por eso es que ahora apresuradamente en una situación que quizás no esperaron al comienzo en el momento que se inscribió la candidatura, tienen que pergueñar algunas ideas para poder ofrecer al país y llamarle a eso plan de gobierno, que no tiene nada que hacer con el documento que es un documento de la identidad partidaria en este caso de Perú Libre. Creo que esa es un poco la confrontación y el jurado de elecciones que solamente se ocupa de los aspectos formalistas y los planes en verdad son documentos escritos sin mayor consistencia muchos de ellos copias de copias en base a chancarlo a través de la computadora de muchos documentos que vienen del mundo internacional, de organismos internacionales, que se yo entonces se cumple el trámite, pero la verdad que esos planes tienen poco que hacer con la realidad y ahora que Castillo tiene que darle una explicación al país, se encuentra pues en orfandad que el ideario del partido no sirve, pues porque el documento partidario es para juntar militantes y formar una organización, pero no sirve para gobernar al país entero que va mucho más de la frontera partidaria por cierto. Entonces estamos ante esa situación y la verdad es que el señor tiene un buen pretexto ahora, que ya estaba de alguna manera preestablecido porque ellos consideran que la política es pechar, es un poco el grito altisonante, la injuria muchas veces y no buscar una confrontación de ideas como se presupone, como debiera ser y eso la verdad que no lo vamos a ver, o lo vamos a ver quizás en una versión muy restringida y pequeña el día en que ya por obligación del jurado nacional de elecciones se lleven a cabo los debates oficiales. Don Ángel, ¿a usted le parece que de acuerdo a como se ha estado manejando en la campaña Pedro Castillo, que ha estado bastante agitador en cuanto a cuestiones constitucionales actuales en el Perú este plan que presentaría a las 2 de la tarde tiene que ser muy diferente al ideario con el que partieron en la campaña? O sea, ¿va a ser muy diferente? ¿Nos van a meter gato por liebre? ¿No le da esa impresión a usted de suavizarse? Sí, no, vea lo que están haciendo, Quique, es armar un caballo de Troya tú acordarás la leyenda de Homero, en la cual los griegos como no podían asaltar la fortaleza que era la ciudad de Troya, tuvieron que idearle este regalo que fuera atractivo para que los troyanos ingenuamente abrieran las puertas, metieran al caballo y creyeran que habían ganado. Bueno, en el fondo el caballo escondía en su seno a los guerreros griegos que en la noche terminaron con todos sus enemigos entonces aquí se trata de armar un plan que va a decir las cosas que muchos analistas muchos medios de comunicación quieren, pero en el fondo yo creo que la referencia y la verdad está en el texto original elaborado por Sarrón porque esa es un poco la conducción política. Uno puede coincidir en que se den medidas por ejemplo para vacunar a todos, efectivamente todos estamos de acuerdo aunque hay que vacunarnos. Pero la intención de quienes están detrás de Castillo es ir mucho más allá de la vacunación y armar un proyecto que en última instancia sea de naturaleza totalitaria. O sea, las vacunas, como lo hizo el señor Zamora y sus congéneres y su equipo, era utilizar, mira tú, el tema de salud también como un vehículo de control y dominación. Muchas veces lo hemos conversado con Philly Watkins en otras oportunidades, como las políticas que para muchos aparecen como negligencia o incompetencia, que lo son, tiene un componente de estupidez muy grande, también son medidas destinadas a deliberadamente a buscar control político. Mira tú, Maduro ha demostrado que llevando al país a una extrema pobreza, tú dirías la gente debe estar pues insurreccionada, logra en alguna medida dominarlos y controlarlos. Claro, llega a doblegar, llega a doblegar la voluntad, llegan a doblegar la voluntad de la gente. Así es, o sea, cuando tú estás asustado, cuando tú tienes la preocupación que tus familiares van a morir o se van a contagiar, tú, los temas políticos, la virtud cívica, el compromiso con el país, pasa a tercer y cuarto lugar, tú quieres la sobrevivencia. Y si el Estado, o sea, te dice, te voy a ayudar, te voy a vacunar, te voy a dar el bono, te voy a dar cualquier ayuda, tú aceptas esa regla de juego. En Venezuela la gente acepta la tarjeta de razonamiento porque es la única forma que tiene para sobrevivir. Y terminan votando y le terminan agradeciendo a aquel gobierno que le produce todas las dolencias, sufrimientos e injurias. Eso es lo paradójico. O sea, sin ninguna duda, usted cree que nos van a meter gato por liebre con este plan de las dos de la tarde. Gato por liebre es el famoso caballo de proyección, te van a armar un paquete bonito con las cosas que se dicen generalmente sobre todos los temas, pero le van a poner algún rasgo especial. Como lo hace, mira tú, el programa de Verónica Mendoza, del señor Arana y compañía, son una versión endulcorada, ¿no?, para el momento actual de lo que en el fondo ellos piensan y que de alguna manera Vladimir Serrón ha tenido la virtud de ponerlo en blanco y negro. ¿Te das cuenta? Claro. En otras palabras, para Mendoza y compañía, ellos no están en contra de la estrategia de poder, de capturar el poder, de cambiar la constitución, de reformular el Estado de cabo a rabo, de destruir y poner otra institucionalidad. Eso es lo que hizo Chávez, lo que hizo en su momento Evo Morales y también, en algunas circunstancias, el señor Correa en Ecuador. Entonces, lo que pasa que en las circunstancias actuales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de tipo táctico. Es cuando tú consideras, a ver, vamos a hablar futbolísticamente, tú consideras, tú quieres ganar el partido, ¿no? Tú consideras que hay momentos en los cuales tienes que defenderte, tienes que aguantar el juego, tienes que jugar con otras políticas para seguir ganando preferencias y adeptos. Pero en el fondo, la estrategia de todas las izquierdas es similar. Por eso es que a la hora de la verdad, se unen. Y yo lamento que algunos editoriales del Comercio y yo digan que Verónica Mendoza traiciona. No, no traiciona nada. Ellos siempre han pensado lo mismo, solo que, a diferencia de Cerro, que tiene un marxismo duro, el marxismo de ellos los lleva a una flexibilización, que es decir, que en esta etapa en la cual todavía no tenemos una correlación de fuerzas favorables, y hay que acumular, hay que tener políticas más atractivas, menos violentas, para conquistar a la población. Pero en el día que ellos tengan el poder duro, acuérdate de mí que no se van a diferenciar en nada del señor Cerrón y las dictaduras que se han implementado en Cuba y en otros países. Ese es el tema de fondo. Y por supuesto que se van a subir al coche, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos viendo. Sí, porque están dentro del poder. Entonces, lo que están peleándose ahora es la hegemonía dentro de los distintos grupos. Claro, Verónica Cerrón ha tenido una estrategia que le ha dado resultados de meter a alguna gente al Parlamento y a otros en los aparatos del Poder Ejecutivo. Hay mucha gente del grupo de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que han sido funcionarios, incluso algunos ministros, como el señor Zamora. Y también el doctor Oscar Ugarte, eso hay que decirlo con todas sus letras. Han tenido presencia en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de la Mujer. Solo que no nos damos cuenta. Esta es una fuerza que ya está estabilizada. Esta fuerza prefiere la estrategia de ir copando el poder poco a poco frente a la actitud más radical de Cerrón, que cree que hay que hacer una suerte de asalto al poder. Pero claro, quien participe en elecciones tiene que tener una suerte de una oferta que parezca potable. Y eso es lo que le falta a Castillo. Y eso es lo que Verónica Mendoza, Arana, incluyendo los Morados y otros más, van a hacer, van a endulgar, van a prepararle el caballo de Troya, van a preparar el gato para convertirle en liebre en última instancia. Don Ángel, ¿y esto en cuánto puede impactar en la candidatura de Pedro Castillo? Doctor, porque tengamos en cuenta de que, de acuerdo a algunas encuestas, si es que creemos en ellas, él ha quedado estancado en un número específico y Keiko Fujimori ha seguido subiendo. Este hecho de que él se haga el loco hoy, se vaya a presentar sus 100 días de gobierno y no vaya al debate donde lo van a estar esperando porque está todo el tabladío armado y todo, ya está la fiesta hecha. ¿En cuánto impactaría, según su percepción, en, 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 digamos, en, en esta, en esta encuestiti que vivimos en los últimos tiempos? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque yo recuerdo una que hizo Dato hace poco, después del, después del debate que hubo en Chota, en Cajamarca, que la variación apenas había sido del 4%. O sea, ¿te das cuenta? Yo tengo la impresión que hay grandes núcleos del electorado que están definidos, no por los planes ni las medidas completas, sino si son buenos o malos, sino por las definiciones de general. Quienes están en el polo de la libertad y creen que el sistema democrático es superior y debe mantenerse, están dispuestos incluso a consentir y votar por Keiko Fujimori, aunque piensen de que no es la mejor, no es la fórmula ideal. Hay mucha gente que piensa así, ¿ah? Mucha gente. Hay mucha gente que lo dice, hay mucha gente que lo dice, entonces yo no quiero repetir eso porque eso está, eso está más o menos claro. Igual sucede al otro lado, hay, hay gente que cree que la solución a los graves problemas del país es poner los patas arriba, es hacer como dice una antigua canción, hacer que la tortilla se vuelva. Y eso implica una apuesta totalitaria. Te das cuenta, hay que abolir el régimen democrático, hay que dejar a lado la constitución, ir a fórmulas autoritarias. ¿Para qué? Para que el país pueda progresar y superar la pobreza. Esos son un poco los mensajes grandes, grandes temas, grandes paradigmas que son los que están en juego. Entonces creo yo que, mira lo que está pasando. La señora Keiko Fujimori, según la última encuesta que estamos comentando, está llegando al 40, 41%, que si tú haces memoria, fue el porcentaje de votantes que ella tuvo en la primera vuelta el año dos mil dieciséis, o sea, hace cinco años. Ok. O sea, recién está recuperando su nivel de apoyo original. Bien, ¿de dónde se nutre esto? No se nutre de robarle votos a Castillo, sino que se nutre de la gran franja de gente que en estos últimos años, por una acción abusiva del gobierno de Vizcarra y la complicidad de los medios ya han ido denostando, destruyendo poco a poco. Por eso ya pasa la segunda vuelta con apenas un 13% del casi 40 que tuvo cinco años atrás. Entonces ella está recuperando esa votación y está ganando adepto. No participó en las votaciones porque se fue a la playa o porque tuvo miedo de la pandemia, de aquellos indecisos que ahora se están definiendo, incluso de aquellos que estuvieron en contra y que celebraron la prisión de Keiko Fujimori, la llamaron corrupta, y que ahora, asustados, llenos de pánico por lo que puede pasar, están viendo en Keiko Fujimori la salvadora de la patria. Mira tú la contradicción más flagrante que se está dibujando, ¿no? Entonces eso es, o sea, Keiko Fujimori, creo yo, lo que va a pasar en las próximas semanas, me atrevo casi a decirlo, no es que Castillo se desplome, no es que Castillo tenga una caída gigantesca por ir o no ir al debate, eso me parece una variable independiente. Sino lo que va a hacer es que cada vez más las personas del bloque, de los que ahora son los indecisos, los que van a votar en blanco, aquellos que todavía tienen renuencias a votar por Keiko Fujimori, en última instancia, impulsados por distintos factores, entre ellos el miedo, van a ir, van a depositar su voto por ella. Y eso creo yo que le va a permitir alcanzar a Castillo y quizás superarlo, no por una gran distancia, por muy poco, en una llegada de fotografía típica, y ahí creo que se va a producir la energía. Lo que vamos a tener es un empate técnico en las próximas semanas, pero repito, no porque haya una caída de Castillo. Castillo está llegando ya a sus límites, puede crecer un poquito más, puede caer un voto escondido, pero yo no creo que se dispare tampoco. O sea, todo esto, todo esto es pronóstico, todo esto es pronóstico de ese sector. Don Ángel, todo esto es pronóstico de reservado, entonces, no sabemos. Ah, no, sí, sí. No hay forma de saber esto. Yo creo que todavía es imposible decir. O sea, es que no estamos yendo, como en otros procesos electorales, a una suerte de trasvase de votos. No son dos candidatos que están dentro del sistema y tú estás escogiendo quién te gusta más, a quién prefieres, a quién lo hace mejor. Y usted cree que está... Don Ángel, y usted cree que está... Que van más allá de los candidatos. Es la República versus a la dictadura. Don Ángel, ¿y usted cree que estas alianzas que ha hecho Castillo con todos los otros partidos de izquierda le sumen puntos a, digamos, a su candidatura? Sí, porque son los votos que de todos modos, sin las alianzas, iban a ir donde él. La gente que ha apostado por el señor Arana, la gente que ha apostado por Antávro Humala, la gente que ha apostado por Verónica Mendoza, tienen matices. Como en el otro lado, hay matices, pues no es lo mismo el PPC, el APRA, no es lo mismo el grupo de Soto, de nuestro querido amigo Porky. No, son diferentes, pero todos se definen frente a un parámetro básico. O estás por la libertad, las libertades públicas, estás por la República, por la democracia, y el otro lado cree que para poder hacer la felicidad del país, tú tienes que destruir primero todo lo existente y construir una cosa nueva, un paraíso en la tierra. Esas son las dos opciones que existen, te das cuenta, y eso es independiente de lo que cada partido pueda tener. Hay unos que creen, por ejemplo, en la ideología de género, otros no. Pero eso es un tema secundario ahora que todos apuestan para tomar el poder. No sé si me explico. Sí, claro. Don Ángel, entonces nos tenemos que preparar para ver un well cover hoy día en la tarde, así como en el fulbito, no lleva el otro equipo. No va a pasar nada, él en alguna medida con cierta habilidad contrarresta su cobardía, porque hay que decirlo con las cosas con su nombre, la deserción del debate la va a disfrazar con el tema de presentar su plan de gobierno, quizá presente a sus equipos, y de esa manera mañana en las portadas, en los medios, las dos noticias puedan equilibrar una a la otra, ¿te das cuenta? Sí, pues. De esa manera esconde el hecho que él hizo un reto, puso lugar, y cuando le acepta Keiko Fujimori, él da marcha atrás. Entonces, eso que es un acto de desdoro, no lo va a encubrir, lo va a esconder con la presentación del plan y probablemente algunos miembros del nuevo equipo técnico, que son justamente la gente vinculada a Somos Perú, al frente a... Imagínese, ayer lo vimos a Salaverri subiéndose al carro a la volada. Increíble. Ah, bueno, eso es una cosa especial, que eso sí merece un comentario. Este, mira, nosotros no vamos a creer que Salaverri, pues, es rojo, ni terrorista, ni mucho menos, pero sí es un sinvergüenza de amarras. Es un oportunista. Es gente que tanto daña el hecho del Perú, no tiene ningún escrúpulo en aliarse con el diablo, sabiendo que la República puede destruirse para buscar un clima de impunidad y sacar adelante sus propios intereses. Y, don Ángel, ¿usted cree que Salaverri vaya representando a Vizcarra o Salaverri viene representando a la señora esta, Patricia Lee, Somos Perú, que también son todos unos oportunistas? Bueno, yo creo que ahí más o menos está mezclado, ¿no? Está todo chocolateado. Debe estar ahorita, y Vizcarra le aporta al Grupo de Castillo un conjunto de relaciones con el poder que no le aportan los demás, y eso es una cosa que hay que decir. Y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, recuerda tú, bien, Vizcarrismo es una mafia que se ha extendido como un contagio por distintos aparatos del Estado. Por ejemplo, ellos están dominando el Ministerio Público, eso es importante. Tienen parte del Poder Judicial, dominan la Junta Nacional de Justicia, todavía tienen influencia en la LIBIAC y en otros organismos del Estado, para ya no hablar de los demás ministerios. Entonces, ese es un poder real que lo van a poner al servicio de Castillo. Entonces, no solamente le da ideología, sino le da factores de poder que Castillo ahorita no tiene, por su origen rural, marginal, ahí entonces se entronca con la mafia. En otras palabras, es la típica alianza de la mafia con cierta política, y en el plano nacional, recuerden ustedes, es la alianza del narcotráfico con la política terrorista que tuvo Sendero Luminoso o las FARC en Colombia. Ok, don Ángel, me queda claro, estamos coincidiendo casi en el 99% de lo que hemos conversado hoy. Le agradezco la entrevista a don Ángel, vamos a ver qué pasó hoy día. Muy agradecido, yo creo que va a haber un buen cover hoy día, no va a ir Pedro Castillo, de ninguna manera, yo no creo que vaya. Yo creo que va a hacer la finta ahí en la victoria, va a presentar este plan de gobierno, como bien nos dice Ángel Delgado, va a presentar a su equipo técnico, que quiénes serán, no sabemos, lo vamos a evidentemente a saber en algún momento, en algún momento va a tener que decir que en su equipo técnico a tres semanas de la elección, y aún así hay gente que pretende votar por él. Vamos a ir a una pausa, pero no te olvides, si necesitas arreglar tu computadora, tablet o smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace, Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con seis meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos, apunta, en www.compu.bailón.p o vía WhatsApp, apunta también, al 927-420-851. Para servicio técnico rápido y calidad, Compu Bailón es la solución. Tantas veces me ha salvado la vida, Compu Bailón. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Gato! Pero para elegir tu lote... ¡Facilote! ¡Odio! Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!